Ay, viera hermano que me duelen un poco los pies, como de la mañana andamos predicando. Sí, verdad hermanita, pero no hay que descansar, como usted sabe, verdad, lo que estamos haciendo es para agradar a Dios, verdad. Sí, tiene razón, pero... Y usted y yo sabemos que a eso le agrada a Dios. Sí, pero hay que darle duro, si encontramos más almas por ahí tenemos que rescatar, eso es lo que le agrada a Dios también. Sí, Dios primero sí van a ver algunas almas. Primero Dios que son. Oiga hermanita, fíjese que me comentaron que por allá, allá ve, había, hay una minicolonia, me contaron. Así es. Sí, qué le parece si vamos a ir a allá, perdí. Sí, claro, vamos, con gusto. A ver si sabes que Dios quiera que sí, encontramos unas almas por ahí que tenemos que rescatarlo para Dios de acá. Sí, primero Dios sí, hermano. Sí, vamos. Un día tenemos nuestra recompensa. Oiga hermanita, mire, allí hay unas casas, qué le parece si empezamos de ahí y luego vamos a la colonia. Sí, claro, vamos. Vamos. Bueno mi amor, ya quedaste lista. Sí. Quédate bien bonita. Ya que hoy tenemos una cita muy importante y tenemos que ir bien guapa. Mira cómo nos miramos. Qué guía. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No sale nadie. ¿Y si tocamos la puerta? Sí, vamos. Buenas tardes. No hay nadie. Buenas tardes. ¿Qué le parece si vamos a la otra casa? Sí, vamos. Tal vez ahí sí hay personas. Vamos a alguien. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros venimos aquí a hablarles sobre la palabra de Dios. Ay Dios, miren muchachos, discúlpeme, pero yo voy deprisa. No tengo tiempo. No se preocupen. No le vamos a quitar mucho tiempo. Solo van a ser unos 15 minutos. Sí, me gustaría darle 15, 20, 30, hasta media hora, pero yo voy de salida urgente. Me están sirviendo unas cosas allá y ahorita me voy. Pero puede apartar un tiempo para Dios. Ay Dios, muchachito, yo ahorita no tengo tiempo para eso. Por favor, regáleme permiso, yo voy de salida. No la vas a quitar mucho tiempo, señor. No tardes, segundo, nada más solo le queremos hablar un poquito de la palabra de Dios. Gracias. Pero ahorita les vuelvo así. Gracias. Dios, manita, vaya que nos acercó en su casa. Gracias, miren. Gracias. Me va a estar pedido ahorita. Sí, gracias. Siéntense aquí, acomódense de aquí en la sombra. Yo ahorita voy a salir. Gracias. Miren, un poquito para allá, un poco del paisaje. Ahorita voy a salir yo. Denme tiempo. Gracias, señorita. Vaya que entendió, miren. Sí, hermanita. Este es el esfuerzo. Sí, ojalá que ella pueda aceptar a Dios. Dime a Dios que sí. Yo todavía les dije que no tenía tiempo, que tenía que ir a un mandado de una fiesta. Y ellos no entendieron, no es mi culpa. Así que no van a entender por las buenas, los voy a tocar por las más. Señorita, por Dios, tengo senso. Señorita, ¿pero por qué hizo eso? Es que yo les dije que yo voy de salida. Yo no tengo tiempo para que ustedes me vengan a hablar de Dios ahorita. Pero no, ¿para qué hace que no salga esto? Sí, pero por favor, miren, ustedes no me dejaron de otra que sacarlos con agua. Por favor, ya váyanse porque yo voy de salida. Señorita, ¿pero por qué hizo eso? Si nosotros solo venimos a hablar de la palabra de Dios, no es para que haga eso con nosotros. Además fue Dios que nos envió a este hogar, pero no sabíamos que nos recibiría con esto. A mí no me importa si lo mandó Dios o no, pero yo voy de salida. Yo tengo una fiesta muy importante. No se imaginan qué lo importante es para mí. Pero mamá, no es la malla. Pero mi amor, ya vamos tarde a la fiesta. De fiesta van entonces. Ah, bueno, disculpe, Tommy, pero no era para casi que nos recibiría con esa condición usted. Ya, por favor, ya váyanse ya. Yo tengo que ir. Es que en serio, no saben que lo muy importante es para mí esa fiesta sobre mi trabajo. Por favor, ya se pueden retirar. Pero el trabajo no es más importante que la palabra de Dios. Le hubiera dado un poco de tiempo. Si ustedes supieran o se pusieran en mis zapatos, ya por favor, ya váyanse. Bueno, está bien, nos retiramos y que Dios la bendiga siempre y la guarde en todo camino. Sí, sí, está bien, ya retírense, por favor. Nos vemos. Disculpen, nos queremos. Sí, para Dios. Ay, por fin se fueron. Ya, mi amor, vamos a la fiesta porque ya vamos muy tarde. Ay, mi amor, mire cómo nos recibió esta seña, mira, hermanita. Sí, hermanita, pero cómo es que ellos pueden hacer eso, cómo les cabe en su corazón hacer eso, pero bueno. Sí, pero hoy dejémonos en la mano de Dios, a ver que Dios dirá qué va a pasar con ellos. No hay que quejarnos de nada. Lo bueno es que nosotros veníamos a hacer lo bueno, ¿verdad?, de venir a predicar la palabra, pero ya veo que ella no aceptó la palabra. Así es. Ay, mi amor, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Ya te he llevado con los mejores doctores en las mejores clínicas y no sé qué tienes, no te cura ningún medicamento, pero ¿qué voy a hacer? Ya no aguanto, mamá. Ay, Dios mío, mi amor. Ay, Dios mío, voy con la vecina, mi amor, a ver qué me dice ella. Ahorita vengo, ¿sí? Cuidadito, mi amor, ahorita vengo, mi amor, ¿sí? Ay. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Buenas, vecina. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ay, vecina. ¿Qué? Bueno, mira, vamos y para eso la viene a llamar. Vamos, vamos a ver qué le hacemos. Ay, Dios mío. Hacia adelante, venga, mire, mire. Ay, Dios mío, mire, usted no hallo qué hacer, usted. Ay, Dios mío. Sino que la quema, calentura. Ay, Dios mío. Le digo que ya fui a todos lados y no se me cura. Usted no sé qué hacer ya con mi niña. Este, mire, pues, doñita, usted no ha buscado algún siervo, alguna sierva que viene a orar por ella. La verdad que ni se me ha pasado por mi mente eso, ¿sí? No, lo mejor es la oración de usted. La oración es bueno. Ay, Dios mío. Fíjese que yo tenía, así tenía mi muchachito hace, hace, hace meses, pues. Yo busqué una sierva y vino a orar por él y mi hijo sanó. Ay, Dios mío. Hay que tener fe, hermana, hay que tener fe. Sí, pues, a ver qué hago. Sí, búscalo a un siervo. Vaya, esta vez, a ver qué hago. Ay, mi amorcita la muchachita. Yo creo que la voz se fue otra vez, pues, se me está poniendo más peor. No, hombre, no, hay que hacer hambre. Hay veces que hay por Montecito también, es bueno. Sí, pues. Ay, le voy a conseguir un Montecito también, que es bueno. Ay, me cae, por favor, ahorita me lo trae. Pero también confía en Dios, usted también. Sí, sí. Tenga fe en Dios y Dios lo va a sanar. Yo creo que sí. Así es. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Voy a salir, yo soy mi mandadito ahorita. Voy a conseguir un Montecito, es bueno, un casero. Vaya, está bien, Martina. Vaya, vaya. Ay, ya, ya, ya. Vaya. Ay, Dios mío. Yo creo que porque te voy a sacar otra vez. Ay, Dios mío, estás más caliente. Voy a llamar a la ambulancia otra vez. Ay, Dios mío. Santo Dios. Ay, hermano, mire que ella se ve la maturoleza el día de hoy. Sí, hermanita, mire cómo está el atardecer de hoy. Sí. Son muy, muy bonita toda la creación de Dios. Ah, sí, cómo no. Si Dios nos da todo lo que tenemos, ¿verdad? Sin él nada somos en este mundo. Sí, hermanita. Pero, mire, gracias a Dios también de que ya finalizamos el día. Ahora solo nos toca que ir a nuestras casas, ¿verdad? Y descansar, ¿ya? Sí, ya sola se me falta ya, pero gracias a Dios se ha encontrado un poquito de ahí, ¿verdad? Sí. Ay, Dios mío. Usted dice que Dios nos puso en mi camino. Sí, ¿qué pasó, señor? Justamente que yo a pedir ayuda iba. Es que yo tengo a mi vecina, usted, hermano, que fíjese que su mía está bien mala. Tiene una fiebre y un dolorcito, un dolor de estómago. Y la mía se retuerza con dolor de estómago. Sí. Este yo creo que es mi favor de ir a orar por ella. Sí, cómo no, para eso estamos. Sí, para eso estamos. Ay, vamos, pues ya no se deten. Vamos, vamos. Yo le voy a llevar al Señor. Primero Dios te va a recuperar. Sí, pues eso es el mismo yo, antiguo yo, porque sin Dios nada somos, ¿verdad? Sí, solo dejemos en la mano de Dios. Así es, hermanito. Vamos. Ay, vamos. ¿Y dónde es? Aquí es, aquí es, hermanita. Solo toca la puerta, va a salir la muchacha. ¿Esta casa? Sí, esta casa es. Yo porque tengo que regresar a hacer una, a comprar IVA. ¿Va, está ahí? Aquí está, hazle, a favor, hermano, vayan a orar por la niña. Vaya, está ahí, no se preocupen. Bueno, ahí nos vemos, pues, hermanita, cuídese. Ah, pues, hermanito. Ah, pues, que le vaya bien. Baja, pues. Ay, hermanita. Esta casa se me hace reconocida. Sí, no se recuerda que aquí hemos venido. Venimos, pero... Aquí es donde nos corrieron y donde nos echaron agua. Sí, que nos estuvieron haciendo a mi hacer de agua, pero no se preocupe que Dios que se encargue de creer. Y creo que Dios ya hizo justicia, mire. Sí, pero bueno, no somos quienes para juzgar a nadie, ¿verdad? Pasemos a ver qué, cómo está la persona. Vamos a ver. Dijo la señora, yo digo que traía su medio. Ay, Dios mío. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ustedes? Sí, nosotros lo que pasa es que allá una señora nos preguntó que mi nena es tan termo y nos mandó para este hogar, ¿verdad? Sí, miren, también, madre, mi nena y ella me dijo que iba a ir a buscar un monte, pero no me imaginé que a ustedes iba a ir a llamar. Sí, por ahí los montamos en la esquina y ella nos mandó para acá. Qué vergüenza, hombre, por lo que yo les hice la otra vez, pero... No, no se preocupe de eso. Eso ya pasó. Nosotros no nos guardamos ni un rencor. Así es. Va, está bien. No sé si podemos jugar con la nena. Va, está bien. Dios primero que se vaya, que me la vayan a curar. Tenga fe, tenga fe de que sí se resiga. Está bien, pasen adelante. Está bien, permiso. Permiso. Pase. No se me cura, mire, ya le he dado a todos lados. No se me cura, ojalá que primero Dios ustedes me la vayan a curar. Pero no tenga pena, para Dios no hay nada imposible. Ya verá que la niña recibirá su sanidad. Solo hay que tener fe y hay que orarle a Dios. Sí, el mejor médico de nosotros es Dios. Sí, yo sé que sí. Bueno, pues, hermanita, nuestro deber es venir a orar por cada persona y pues tenemos que hacerlo. Sí, cómo no. Oremos juntamente todos. Está bien. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, amado, en esta hora de la tarde, Señor. Solo te pido que pongas tu mano de poder sobre esta niña, Señor. En este hogar, Señor. La madre, Señor, consuela ese corazón que tienes, Dios dijo, niño. Poder a orar por la vida de esta niña, Padre. Mira, Señor Jesús, aquí a la niña, Padre, Señor. Mira a la niña, Padre, Señor, cómo está produciéndose de ese dolor, Señor. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que da la cabeza, Padre, Padre, por favor, cele su sanidad, Señor. Es solo tan solo una niña, por favor. Consuela ese corazón de su madrecita, Señor, amado. Dios mío, solo consuela ese corazón, Padre. Gracias, Señor, Señor, amado. Gracias, Padre, Santo. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por venir, muchachos. No saben qué vergüenza tengo delante de ustedes, como los traté la otra vez allá afuera. De verdad que perdónenme por lo que decísse. No tenga pena, Señor, ahí que Dios ya, Él pondrá la mano de su poder y de su hija. No tenga pena. Nosotros no guardamos ningún rencor en nuestro corazón. Muchas gracias, muchas gracias, jovencitos. De nada, pues, esperemos en Dios que ya la niña pronto tendrá su sanidad. Y pues, nosotros aquí hemos llegado a nuestro tiempo. Y pues, nosotros también nos tenemos que retirar porque también tenemos que ir a nuestros hogares. Va, está bien, muchas gracias. Nos vemos y se busca, le vaya bien. Bueno, bueno, señorita, espero que se recupere la niña. Vaya, está bien. Solo tenga su... ¿Le puedo abrir la cuenta? Bueno, sí. Muchas gracias, jóvenes, por el favor que me vinieron a hacer. De nada, es nuestro trabajo que hacemos para la obra de Dios. Así es, y solo espero en Dios que algún día usted pueda reconciliarse con Él, ¿verdad? Y para que su niña pueda estar mejor y feliz, ¿verdad? Bueno, está bien. Bueno, está bien, señorita, nosotros nos tenemos que retirar. Está bien. Y que Dios la bendiga siempre. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, igualmente.